Entonces, ¿qué querías contar? Es que efectivamente hace 26 años yo me entero que mi papá no era el que yo creía que era mi papá. Y hace aproximadamente 29 años yo decidí buscarlo. Haga de cuenta que yo fui de vacaciones a Hidalgo. Entonces ese día una tía me dice que fuera con mi otra tía a moler jitomate y eso. Entonces me encuentro a su hermana de mi mamá y en el transcurso del camino me dice, oye hija, ¿no has ido a ver a tu papá? Y le dije, ¿a mi papá? Le dije, si mi papá vive en México. Y me dice, no, tu papá vive de aquel lado. Dice, en esa casa grande que tú ves ahí. Y yo dije, le dije, ya tía, deje de estar jugando. Y me dice, no, es en serio lo que te estoy diciendo. ¿Qué pensaste? Del que hasta ahora pensabas que eras tu papá. ¿Lo quisiste más o estabas pensando en acabar con él, por ejemplo? No, sinceramente yo sentí el rechazo desde pequeña. ¿Por qué? Porque siempre el Día de Reyes, juguetes excelentes para mis demás hermanos. Y este, o sea, todo lo mejor hacía ellos. Y en un momento yo sentía el rechazo, ¿no? Incluso yo le decía a mi mamá, ¿por qué? Porque él es así conmigo. Y yo me sentía mal, ¿no? Entonces, al paso del tiempo, me encontraba con la gente y me decían, oye, ¿y tú por qué estás morena? Y tus hermanos güeros. Mis hermanos son güeros de ojos claros. Y yo decía, pues no lo sé, ¿no? Y incluso yo llegué y le pregunté a mi mamá, ¿y sabe qué me decía? Me decía, es que tú te pareces a tu abuelo. Y yo, bueno, me gustaría conocerlo, ¿no? Entonces, aparte, fíjate, porque algo que tú decías, Maite, es muy interesante. La verdad libera. Libera. La verdad te da paz. O sea, ya esas sospecias de que tu papá no te quería tanto como al resto, y ya sabías por qué. En el fondo, eso, en ese momento, aunque te da tristeza, dices, ah, ya entiendo, ¿no? Y luego te pones a buscar a tu papá. ¿Y qué pasó? A los 29 años decidí ir. En ese día, en esa ocasión, yo no tenía dinero. Este, conseguí para irme de vacaciones. Y yo le dije a mi mamá que iba a ir con una tía. Y ella, efectivamente, se quedó en el pueblo de Hidalgo, porque mi mamá vendía, este, quesadillas en las fiestas. Y, pues, resulta que yo le mentí. Le dije a mi mamá que me iba a Calnali, Calnali Hidalgo, y, este, con una tía. Y no, no me fui a Calnali. Me fui a conocer un pueblo que se llama Tlapesco. Ahí fue donde yo conocí a mi padre en el transcurso del camino. Y, pues, le dije a un taxi, lléveme, lléveme a ese pueblo. Y me dijo, sí. Dice, pero usted no es de aquí, ¿verdad, señorita? Le digo, no. Digo, yo soy de México. Y dice, ¿qué viene a ser hasta por acá? Y le digo, pues, vengo a conocer a mi papá. Y me dice, ¿y cómo se llama su papá? Le dije, se llama Manuel Torres. Ay, don Manuelito Torres y que no sé qué. Me hablaba maravillas de mi papá, ¿no? Y, pues, me entraban dudas en la cabeza. Y yo decía, ¿por qué mi mamá lo dejó, no? Si todo el mundo habla maravillas de él. Y en el transcurso del camino, mis hijos me decían que a dónde íbamos. Y le dije, pues, vámonos a conocer a alguien. O sea, ¿ibas con tus hijos? Sí. Toma ya, si esto es de película, chica. Va creciendo. Yo me imagino conociendo los niños. Entonces, paga el coche. ¿Y qué pasa? ¿Sales del coche y quién está ahí? Sí, yo dije, ¿quién es, no? Y me bajé rápido y ellos se quedaron así. Mi mamá, ¿no? Ella me bajó y volteó hacia atrás. Y mi papá corre y, pues, nos abrazamos. Porque realmente fue algo así como que, guau, ¿no? Algo inexplicable. Que hoy, en este año, desgraciadamente, el 13 de enero fallece mi papá. Pero les puedo decir que lo que yo me llevo son los bellos momentos. Que a mí no me importa lo que él tenía, lo que él dejó. Porque realmente, si yo no lo necesité de chica, mucho menos hoy de grande. ¿No? En pedagogia hay un proceso que se llama la resignificación. Que es empezar a entender tu pasado y ver las cosas de otra manera. Por una parte, ese padre que no era tu padre, en el fondo, tienes que entenderlo porque estaba un poco, digamos, tenía mucho dolor por parte de tu madre. Pero a la vez, también te has puesto en el lugar de ese hombre que estaba casado y que, aunque sí te quería, no te dio el caso que te tendría que haber dado, pero sí te dio el amor y te reconocí. Y eso con lo que te quedaste tú, ¿verdad? Pues eso es lo más maravilloso. Muchas gracias.